hola a todos y a todas voy a presentarles un vídeo especial para celebrar el para recibir el año nuevo hemos recibido el año nuevo con un nuevo capítulo de legend of Zelda pero pero voy a hacer un especial y nada más y nada menos que porque vamos chau don voy a empezar un vídeo del competitivo y aquí está mi equipo está compuesto por decir hay hecho de alola y marina y sineroar macham y dragona y así que más preámbulos vamos a comenzar con la primera batalla como de competitivo como que no soy como de todo no soy no soy un experto así que a todas las que no estoy aprendiendo así que voy a pero de todas maneras voy a decirme estoy feliz y aquí está mi primer oponente que soy que tiene un equipo compuesto por meta que lo cumplió a guarani la primera batalla y ya está mi equipo que lo van y jifi de y jifo ahí y explorar y de la nama Voy a poner la línea ahí, la nofa. Voy a dejar mi... un grande... y voy a cambiarlo. ¿Porque acaso logro bajar un poquito de tipo agua? El mejor. El rayo confuso. Ah, rayo confuso. Rayo confuso. Ah, yo perdí mucho tiempo en el rayo confuso. Ah. Y esto es... ¡Apareli! Y el robot y 100 metros, y la hoja. La hoja. Tantara de un rayo para... para poder quemarle. Y... salió bien. Y el riesgo. Ah, verdad que está confuso. Con este... Vaya que fue el de... MetaGross. Creo que está diferente como para quemarlo. Ah, si el... MetaGross se confundió. Cayó... MetaGross cayó... y sale al barán el sol está bastante confuso vamos a entrar en Hyperboss y voy a cambiarlo en Dragonite que bueno vale, prefiero lo dicho y la Lanza Dragon vamos a entrar en Dragonite 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 y vamos a estar bien vamos a entrar en Dragonite y vamos a entrar en Dragonite Bien, no me fue tan bien en esta batalla, pero en otra me da, me pude ir mejor. Bien, ya tenemos ahí, para que más nos tengamos un tipo de tierra. Vamos a ver que sí. Gatron como una salida, como que Gatron tiene una bat velocidad que Gatronite. Pero Gatronite es mi defensivo, porque se hace un Gatron y se destila por un par de gato, y se destornilló el Gatron, que es el Gatron, que es el Gatron y el Gatron. La Gatron y el Gatron sería bueno. La Gatron y el Gatron, que es el Gatron. La Gatron ahí tiene una buena existencia, ahora voy a saber. La Gatron, y voy a usar el Gatron. La Gatron. Si, esto es suficiente como para entrenar con el Gatron. Con el Gatron y el Gatron, pero me sigo siendo tan claro. La zona de acá, Portugal, por dos, el ataque y la velocidad, los cuales caen en el centro Tenemos que bajar un poco de control Y el próximo terreno La zona de acá está muy bien Esa es la zona de acá Y el próximo terreno Y el próximo terreno Es una zona de la zona Y el próximo terreno Y la zona de acá Es una zona de la zona Y la zona de acá La funda no vea. Ah, ¿se protegió? Un poquito. ¿Qué? ¿Se retiró? Bueno. No fue una auditoría más o menos emocionante. Pero una auditoría es una victoria. Así que no me quejo de a mucho y todo eso. Ahí está. Un buen equipo. Copio de 7. Si me lo hago. Mala idea. Marcha. Vamos a ver qué sigue en el caos allá. Salamance es una incidenciación de salamines, va a ser un problema, voy a cambiarlo a Dragonite, y si este haga el piteño de la pundulú, es un sustituto, vaya, vamos, un sustituto, se posicione mientras tanto, y que ingeniero a la gana en Taku Pulu, o si yo me quesan a la mano como un moñito de tipo, un dragón, se los dije, me matan, me parece que están presionando, cambian, igualmente estos vienen lao, entonces vamos a darle laída de la parte 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 de la parte, y vamos a dar la módita de la parte, bien, queremos dejarlo ir, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya está, katana, bien, y escaldar bien, katana, bueno, es más difícil, no es más efectivo, pero si no fuera con la lluvia, es un armado de tiro. Voy a hacerle el payout, y que se vayan a los explímenes, y yo esperando que el otro sacara un Pokémon, bueno, ya gané la batalla, pero, bien, vamos a ver qué sigue, esta batalla también fue muy bien, vaya, estaba muy frío, prácticamente estaba fríamente calculado, vamos a ver qué sigue en esta batalla. Ya, dos Shining, cuatro Shining, y ahora dos, Manan y Maruac, dos tipo Fuego, chau, y chau, así, chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que esto sigue en esta tarea. Silicio y tapilele. Muy mala combinación. Otro test generado es un tipo pedro, por lo cual trae un poquito de tipo hada. Un tap. Un tap. Un tap. Ah. Un tap. Extra Cravo. Un tap. Un tap. Un tap. Un tap. Un tap. y se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer y hay no bueno hay no bueno hay no bueno hay 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 y 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 a pesar de su jugada y y y y y y y y con eso concluimos y eso es todo por hoy si les gustó den darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos viernes sábado y domingo hoy no me no quería no quería hoy quise hacer una especial por lo que por lo que para recibir el año aunque en el competitivo aún no me pulió de no me pulió suficiente en el competitivo pero bueno con la práctica pues con pues practicando pues se puede volver puede adquirir más conocimiento y experiencia muchas gracias a todos por verlo un saludo a todos y a todas y nos vemos el viernes hasta luego